Hola, espero que estés bien. Hoy te enseño una puntada súper rápida y fácil para esta clase de flores. Usaremos hilo cristal en color azul marino y fijamos en la base de nuestro pétalo, primero en lo que viene siendo una esquinita, entré en una sola hebra de arriba hacia abajo, regresé nuevamente a la parte superior y enhebré la otra punta de mi hilo. Ya que las recorremos y las dos van parejas, vamos a comenzar a poner líneas. Estas líneas van a ir inclinadas y más o menos a la distancia de un dedo a partir de la base de nuestra ya sea hoja o pétalo. De este lado las líneas irán juntas, salimos lo más junto posible, pero del lado opuesto las vamos a ir abriendo. Ahora lo importante que te quiero comentar es que para que tenga el mismo efecto en todos tus pétalos, en todos tus pétalos, es importante que vayas viendo las distancias que sean muy similares. Si puedes ir dejando medio centímetro, entre más exacto, mucho mejor. Así voy a continuar poniendo mis líneas hasta que rellene yo todo el pétalo con este abanico. Ya que quedaron todas las líneas así, ahora del otro esquina en la parte baja ponemos en doble hebra otro hilo con color claro y hacemos un pétalos, como puedes notar. Aquí también lo vamos a cerrar más o menos a la misma altura de donde pusimos la otra línea o quizás levemente más arriba para que no quede tan junto a la base. Pero lo más, por decirlo exacto, que se pueda a como este lado opuesto. Salimos dejando un espacio y vamos de regreso con nuestro petatillo. Vamos, ya sabes, una arriba, una abajo. Ahorita las que estoy levantando son las que quedaron abajo en la vuelta anterior. Fijamos del otro lado, pero aquí fijamos todas las hebras juntas. Aquí junto vamos a fijar y vamos a dejar un espacio pequeñísimo. De hecho es como si saliéramos ahí juntito a lo que me refiero con espacio que no queden encimadas nuestras líneas. Vamos de regreso levantando las que quedaron abajo y pues vamos a repetir este paso vez tras vez solo hasta llegar a la punta de nuestro pétalo o nuestra hoja. No avanzamos más. Nuestra última línea tiene que quedar más o menos en la punta del pétalo o la hoja. Vamos de regreso, una arriba, una abajo y así continuamos. Y bueno, como te decía, es una puntada muy rápida y muy fácil de hacer. Esto en realidad es todo, son dos pasos súper sencillos. Ya hacemos el contorno a nuestro gusto. Yo haré en la parte baja donde están los pétalos unidos haré punto atrás y en la parte superior haré puntada de ojal o festón. Ahí en los huequitos que va quedando entre cada línea es ahí donde haré el piquete para mi puntada de ojal. Y eso sería todo puntada rápida, fácil, bonita para hojas y pétalos. Vamos a ver cómo se ve nuestro girasol azul ya con todos los pétalos hechos. Espero les guste el resultado. Y pues bien, así ha quedado. Para hacerlo más llamativo, le puse color rosa de contorno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. No sin antes recordarte, suscríbete al canal, deja tu comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!